Se disputó entre el 3 y el 6 de diciembre la categoría sub-13 de Alianza Biosingás Festival. Esta categoría, al igual que la sub-11, se desarrolló en la sede deportiva de Alianza Petrolera ubicada en el corregimiento del centro. Diego Estrada, coordinador de la Academia de la Vida y del Festival, indicó lo siguiente. Primero, agradecerle enormemente al Club Alianza Petrolera, a la Academia Alianza Petrolera, por haber liderado este lindo proyecto de lo que ha sido el Alianza Biosingás Festival y segundo, invitar a todos los clubes de este Magdalena Medio, de los Santanderes y demás partes del país a que desde ya se vinculen el próximo año. Los resultados finales en donde nuevamente se coronó el campeón La Macía de Cúcuta fueron los siguientes. Campeón La Macía de Cúcuta, subcampeón Semillas del Norriente, tercer lugar Atlético Chapinero de Cúcuta y cuarto lugar Club Deportivo Training Fit Soccer. Espectacular que un equipo profesional tenga su sede propia y nos dé la oportunidad de hacer parte de este complejo deportivo, por decirlo así, es grato para nosotros estar jugando y ver entrenar el equipo profesional, ya que el sueño de nuestros hijos es llegar a esa meta, entonces es como una motivación grande para ellos y está muy bonito el terreno donde se está ejecutando este torneo. Se agradece por parte de Alianza Petrolera a Biosingás por su apoyo que ha dado a la organización de este evento e invita a ver la categoría sub-15 en desarrollo y que clausura esta primera edición del festival.